que nos acompañan en un día sensacional y el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos ya empezó la acción, para que lo sepan y la despeja busca colarla la tiene en el centro, puede venir el gol ¡qué imponente técnica de golfeo! ¡una atajada maravillosa! ¡qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! hicieron una jugada en corto ¡gran pelota! están presionando muy bien, esto será córner un pase fuerte hacia adelante buena oportunidad para el contraataque en esta jugada la mete por ahí ¡qué habilidad! este muchacho ¿de dónde salió? cambia y la manda al centro pues sí, seguimos con el 0-0 eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido la juega hacia la derecha se emplea a fondo en el costado el balón se fue saque de puerta una muy buena demostración de pases cortos va hacia el centro otro centro más y la defensa se sale con la suya pase largo al hueco dentro del área va para todo ¡qué barrigo! suena el silbatoso es momento del medio tiempo nunca se han visto amenazados en la primera mitad gran trabajo el equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón ni siquiera ha quedado ocasiones en él hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0-0 una vez más a jugar Deportes Tolima ha sido claramente para mí el mejor sé que eso no se ha reflejado en el marcador pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos las cosas van a mejorar intenta filtrar desde ahí pueden vestir impactante cabezoso como nos terminaron le mostró una gran concentración para identificar el fallo de la defensa e intentar capitalizarlo recibe el balón ¿se da esta la buena o no? intentó que pasar algo en esa jugada y casi le sale y ahí va una pelota larga pelota al hueco ¡qué bien la vio! le pegan hacia el centro despejan la pelota busca su delantero lanza el balón hacia adelante un despeje digamos decente no irán más lejos topan con pared juega un balón largo hacia adelante la maneja en largo pases muy bien logrados ¿cómo los van a aprovechar ahora? esta va a ser su última su última oportunidad tiene un largo trazo hacia adelante ha sido un corte de jugada espectacular ya se les venía la noche una jugada con muchísimo peligro pero él él es el indicado para sacarla y suena el silbatazo final el griterío del estadio es incesante se ha terminado el encuentro las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades conforme avanzado el partido se veía venir un empate clarito en general creo que nadie se quejará demasiado del resultado final amigos se termina una jornada más